Hoy quiero huir de la ciudad, abandonarme en lo profundo Y disfrutar la oscuridad, odiar tu odio y amar lo que amas Vivir tu fe, robar tu bosque, amar tu piel, robar tu amor Y hoy, hoy, yo, quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo, yo quiero verme en tu mirada Yo quiero risas al más dar, hoy quiero visitar tu mundo Leer tu mente, adivinar, sentir dolor y renacer Sentir paz y ansiedad y piel, dolor y gusto a la vez Y hoy, hoy, yo, quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, hoy, yo, yo quiero verme en tu mirada Si tú sabes lo que yo sé, que ya no podré escapar jamás Jamás, jamás De tu calor, de tu forma de ser, de tu pasión, piedad y piel Ya no podré escapar jamás Y hoy, 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 yo, quiero sentir tu cuerpo una vez más Y hoy, 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 yo, yo, yo quiero sentir tu cuerpo una vez más Yo, hoy, hoy, yo, yo, yo muy feliz Yo, 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 yo quiero verme en tu mirada ¡Gracias!